Sube, yo tiraré. ¿Estás callado? ¿No estás mejor? Supongo. Sé que oíste mi conversación con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿Por qué no dices nada? Dijiste que estaba maldito. ¿Crees que soy débil porque no soy como tú? Sé que nunca he sido lo que querías, pero después de todo esto creo que todo es diferente. Hay algunas cosas que no sabes, niño. No, pero ahora por lo menos sé la verdad. La verdad. Soy un dios, niño. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que... Nací siendo un dios. Y tú también. Niño. ¿No dirás nada? ¿Puedo convertirme en animal? ¿Puedes convertirme en animal? ¿Puedes convertirte en animal? No, no, yo no lo creo Soy un dios ¿Madre sabía? ¿También era diosa? No, era mortal, pero conocía mi naturaleza ¿Soy un dios? ¿Por qué tardaste en decírmelo? Esperaba poder ahorrártelo Ser un dios Puede significar una vida de angustia y tragedia Esa es la maldición ¿Qué clase de cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? ¿No me... Siento como un dios No conozco el alcance de tu divinidad Pero con el tiempo Lo sabremos